Caminamos hacia mí, oh ciudad de nuestro cielo, por lo hielo es el mundo, la verdad y el amor. Pueblo sagrado, bendito, completado en el amor, más gustando, bendito, la ciudad de nuestro amigo. ¡Avanzamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza! Él nos salva, Él nos guía, con la luz de su palabra. Pueblo sagrado, bendito, completado en el amor, Pueblo sagrado, bendito, la ciudad de nuestro cielo. Pueblo sagrado, bendito, 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 bendito. Pueblo sagrado, bendito, 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 bendito. Reunidos en la iglesia, proclamamos la verdad. Jesús Cristo es quien nos salva, da todo el mundo su amistad. Pueblo sagrado, bendito, 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 bendito ¡Gracias!